El ambientalista Freddy Hernández alega que en el país se necesita incentivar la producción de huertos familiares. Afirma que en el casco urbano, el 1% de las familias pone en práctica esta actividad. Los huertos familiares forman parte de un componente de trabajo de aquellas organizaciones ambientalistas que tenemos no solamente la vocación, sino el compromiso de crear capacidades dentro de la comunidad, sea urbana o rural, para que éstas se apropien. Como algo totalmente común, ¿qué sucede? De que algunos programas desde el Estado para desarrollar esta iniciativa solamente son eventuales. No se les da el seguimiento para su sostenibilidad. Dentro de esos programas debe de tomarse en cuenta no solamente la asistencia técnica del agrónomo o la agrónoma, sino también el abastecimiento sistemático de la semilla. Freddy Hernández afirma que esta actividad contribuye a la soberanía de seguridad alimentaria y nutricional. Vienen a contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. En el hecho de que cada municipio tiene su comisión sobre soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, éstas deben estar en correspondencia a este tipo de iniciativas desde la comunidad. Por eso los esfuerzos que hace el Movimiento Comunal Nicaragüense, Jóvenes Ambientalistas y una serie de organizaciones que están en las cooperativas rurales y urbanas, están enfocadas a promover esas capacidades para que desde la familia se puedan producir tomate, hortalizas, todo lo concerniente a frutas, verduras, legumbres, la chiltoma, la cebolla, el tomate, como un producto complementario para la sostenibilidad de lo que es la nutrición sana y saludable desde la familia. Noticias 12, Teresa Reyes.